Alina Lozano habló del que sería su primer problema matrimonial en un live que hizo en Facebook en el que les contó a sus seguidores que lleva varios días sin hablar ni verse con su esposo. La actriz que se casó a las afueras de Bogotá con Velázquez, joven que es menor que ella por 30 años, señaló que tenía que lidiar con esos aspectos de su pareja pero que se iba a quitar el anillo de matrimonio hasta que él regresara. La actriz aseguró que el joven que le presentó a su papá un día antes de la boda tuvo un ataque de celos porque ella está trabajando con otro joven que se llama Sebastián. Él hace este tipo de cosas, él hace este tipo de resistencia para que yo lo busque y le diga bueno mi amor entonces no voy a trabajar con Sebastián, yo no voy a hacer eso, lo tengo clarísimo, soy una mujer que trabaja y cada uno tiene su empresa, expresó. Lozano aseguró que su marido tiene que entender que ella también tiene su equipo de trabajo y que ambos cuentan con sus propios espacios. ¿Qué opinan ustedes de esta primera pelea de esta parejita? Déjenmelo saber en los comentarios.